El Espíritu de Dios Gracias Señor Aleluya Bueno pues damos gracias al Señor Porque hasta estos momentos El Señor nos está bendiciendo Y yo creo por fe de que el Señor Nos va a seguir bendiciendo en esta tarde Amén Yo venía para casa, alabado sea el Señor O sea para el culto, salía de mi casa Amén Y conforme salía de mi casa Le decía a mi compañera y a mis hijas Me he olvidado la Biblia Y me decía Pero vas a practicar tú Y bueno pues déjala Amén Y bueno cuando entraba aquí Pues el pastor me decía Que trajera la palabra Pero Yo siempre me traigo una chuleta Por si es caso Amén Y bueno todos los días Alabado sea el Señor Y cada día que venimos aquí Pues predicamos la palabra del Señor Los siervos Y traemos palabra de exhortación De identificación De consolación De ánimo Amén Pero hoy el Señor Quiere que Que podamos escuchar hoy Una palabra doctrinada Amén Una palabra de doctrina Donde el Señor nos va a bendecir Porque a mí me ha bendecido Amén Así que vamos a cerrar los ojitos Un momento Y ustedes van a orar para mí Para que el Señor Anule mi persona Mi yo personal Aleluya Y que sea el Espíritu Santo El que transmita la palabra Hoy en esta palabra Amén Porque necesitamos palabra del cielo Aleluya Te amo Señor Tú eres mi Tú eres mi Señor Y hermano Ramón Ramón El de atrás del tú Me presenta el Señor Ven también Sí, sí Te pedimos Señor Jesús Por el obrero que sale a tu lado Abre la tempestad de los cielos Que te permiten Ustedes van a estar Que no sea el Señor Tú que abres a través De la gente la palabra Para la salud Ayúdanos a comprender La dirigente de la palabra Señor Te damos gracias Por todo el nombre Señor Amén 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 Bueno Te dimos su gloria a Dios Amén a Dios Pues sin más Aleluya Voy a estar un poquito a tiempo Amén Vamos a leer el artículo de Romanos Capítulo 8 Versículo 9 Y nos dice así Mas vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Y si alguno no tiene El Espíritu de Cristo No es de él Amén Amén a tu palabra Desde el momento En que aceptamos A Jesucristo Como dueño Y salvador De nuestras vidas Hermanos El Espíritu Santo Mora en nosotros Amén Vive en nosotros Amén 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 En el mismo momento Que aceptamos Al Señor El Espíritu Santo Vive y mora En nosotros Pues somos Templo En 1 Corintios Capítulo 3 Y versículo 16 Nos dice No sabéis que sois Templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Amén 1 Corintios Capítulo 6 Versículo 19 Y 20 O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual Está En vosotros El cual tenéis De Dios Y que no sois Y que no es vuestro Porque habéis sido Comprado Por el precio Aleluya Glorificad pues A Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales Son de Dios Amén Efesios Capítulo 1 Versículo 13 Y 14 En él También Vosotros Habiendo oído La palabra De verdad En el Evangelio Y habiendo creído En el fuisteis Sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Que es Las alas De nuestra herencia Hasta la redención De la posesión Adquirida Para la alabanza De su gloria Amén Desde toda la Biblia El Espíritu Alabado sea Señor Se revela Como persona Con individualidad Propia Como persona Divina Como el Padre Y como el Hijo De modo Que nunca Se puede pensar Que el Espíritu Santo Es solo Un poder O una influencia Él tiene Características Personales Porque él Piensa Romanos 8 27 Porque él Siente Romanos 15 30 Porque él Tiene Vultad Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 11 Y tiene La capacidad De amar De disfrutar Del compañerismo Fue enviado Por el Padre A llevar A los creyentes A una Íntima Herencia Y comunión Con Cristo Como hay Como hay Que tratar Al Espíritu Santo Como hay que Tratarlo Porque él es La tercera Persona De la Trinidad Podemos observar Que hablan De él Amado sea El Señor Y hemos escuchado Mucho la palabra Tripartito ¿Verdad? Porque es Tripartito Porque es una Persona Pero se divide En tres Es decir El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Es el mismo Porque si serían Tres personas Hablaría de tres Personas Pero no Se habla De la Santa Trinidad Como tripartito Alabado sea El Señor Y como hay que Tratar al Espíritu Santo No tiene bien Hay que tratarlo Como persona Y considerarla Como el Dios Infinito Que vive En el corazón Y es Hijo De adoración Amor Y obediencia ¿Han notado bien ¿Verdad? El Espíritu Santo Es una persona La cual mora Dentro de nuestro corazón Pues nosotros Somos el Tiénculo Del Espíritu Y cuando Él está En nosotros Hermanos Todo va bien Cuando hacemos Algo Que no está Bien Delante del Señor Hay alguien Que redagulle Nuestro corazón Y nos hace Recapacitar Sobre las cosas Y eso es El Espíritu Santo Que está en tu vida Que no te deja Hacer lo malo Que te impide De hacerlo malo Pero claro Al Espíritu Santo Hay que alimentarlo Hay que cuidarlo Hay que animarlo Porque mora en nosotros Cuando nosotros Compramos una casa O hemos entrado En una casa O hemos adquirido Una casa Lo primero que hacemos Es ver en qué estado Se encuentra ¿Sí o no? Miramos en qué estado Se encuentra Y que vemos Que está vacía Que vemos Que necesita Arreglo de paredes ¿Qué hacemos? Las vaciamos ¿Qué hacemos? Necesita ventanas Rápidamente Compramos ventanas Y las ponemos Y acondicionamos La casa ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque es nuestro hogar Es donde nosotros Vamos a vivir Pero cuando entramos En ella Hemos entrado Lo hemos arreglado Pero hemos notado Que falta algo ¿Qué es lo que falta? Adornar la casa Llegar la casa Falta el mueble Falta el mueble Hay que llenarla ¿Y qué hacemos? Adornamos la cocina Se la ponemos bonita Hermana Ella quiere este color Ella quiere este otro ¿Qué necesitas? Una lavadora Un lavavajil Un microondas Crear el mesín ¿Por qué? Porque es donde Ella va a estar Cocinando Y va a estar Preparando la comida Y va a pasar Muchas horas ahí Y quiere una cocina En la cual Ella esté cómoda Y quiere estar En una cocina útil En la que ella se pueda Desenvolver Pero luego llegamos nosotros Los varones Entramos a la sala Que es nuestra invitación favorita La empezamos a adornar Que si un mueble bonito Que si una mesa adecuada Que si un sofá Cómodo Con todos mis respetos A los que llevan Una buena televisión Es en nuestro sitio Donde te sientas Y te sientas cómodo Y te sientas con los hijos Y pasan las horas ahí Alabados ya al Señor Pero primeramente La condicionas Para estar cómodo ¿Sí o no? ¿Cómo tienes tú La casa del Espíritu? ¿La has arreglado? ¿La has acondicionado Para que el Espíritu Esté cómodo? ¿O el Espíritu No puede estar Porque no tiene comodidades? ¿No dejamos vivir Como un mangantico? ¿Sin sillas? ¿Sin mesas? ¿Desordenada? ¿Vacía? ¿Cómo está tu templo? Es hora De que acomodes tu templo De que hagas un templo Cómodo de tu vida Apartándote de la vanidad De la maragloria De la iglesia De la conciencia De los celos De la servidia Deja que el Espíritu Santo Este en tu templo A su santa Deja que evite Concomodidad en tu vida Y ya verás Como el Espíritu Te va a bendecir Te va a restaurar Y te va a levantar Cada día Olvídate Olvídate Siempre tenemos Alguna cosita Escondida Siempre tenemos Algún secreto El templo del Espíritu Compórtate Compórtate como tal Venimos a este lugar Muchas veces Por rutina Porque ya Hemos Adquirido una rutina De estar a las 7 de la tarde En el culto Venimos a este lugar A ocupar un asiento Venimos a este lugar Porque no tenemos Porque no podemos ir No podemos ir O no sabemos ir A otro lugar Pero te digo Es un cambio en tu vida Vente aquí A recibir al Padre Vente aquí A salvar tu alma Porque Dios es Dios Por excelencia Y ahí no hay nadie Que se la dé Si es a nosotros Que hemos adquirido Tanta profesionalidad Que ya podés venir Con la carita de santo Y venir a darme la mano Como de español ¿Cuánto más nos va a conocer Dios? ¡Sí! El creador de la vida Cuando más nos va a conocer Tú cuando te entregas al Señor Él rápidamente Él rápidamente Dice la palabra Venir tan como sois Venimos desordenados Sucios De mala manera Nos entregamos al Señor Y el Espíritu Santo No tiene ningún reparo En habitar en tu tiempo El hombre Vamos a dar de comodidades ¡Sí! Vamos a quitarle el noestre ¡Gloria! Vamos a dejar que el muero Y nosotros con comodidad El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo El Hijo Abogado Intercesor Entre el Hombre y Dios El Espíritu Santo El que está en nuestro corazón Y el que da el orgullo En nuestras vidas Muchos se piensan Que el hablar en lenguas Es cuando uno tiene El Espíritu Santo No, es un don del Espíritu Eso es un don del Espíritu Que cuando al Espíritu Santo Le emplace Te lo da Pero en cuando tú Te entregas al Señor En cuando tú Aceptas al Señor El Espíritu Santo Mola en ti Vive en ti Eres templo del Espíritu Porque tira Porque tira no es tuyo Usted no se pertenece No se pertenece Porque ha sido comprado Con la bendita sangre De Jesucristo Usted es de Dios Y cuando entramos nosotros aquí Entra el Espíritu Santo Porque entra igual nosotros Ahora nosotros Tenemos que animarlo Tan en verdad No vengas aquí A que cante la alabanza Y que el coro Es una bendición Canta la alabanza Y transmite la alabanza Y llega la alabanza Y nos emocionamos Porque son fielas Cantando Y no hay que nos aguante Pero si tú No mueres de tu parte El Espíritu Santo No se mueve en tu persona Ayuda a los demás Tira del carro Si el coro Canta en tus aores Canta la alabanza Si no Morte de pie Y levanta tus manos Aclama Glorifica Y bendiza Que el que reina Que no es el pastor Ni los obreros Ni los del coro Que eres tú Prepara tu tierra Hablaba el mantellino tremendo Una palabra tremenda Echaba la semilla Pero el desorden Me impidía crecer No vivamos más En el desorden Pues dice la palabra Y en el desorden Dios No mora Por lo tanto Pongo su venida a él Procurando Porque él sabe De qué material somos Hoy no estoy por las nubes Predicando Mirá que él me aguante Pero mañana puedo estar Por los suelos Tirado Porque somos De una matilla Muy endeble El hombre de acero Eso era el superman Y mira lo que le pasó Se cayó del caballo Aquí no hay hombres De acero Ni niños bonitos Ni preferidos Aquí todos somos Aquí todos somos De Dios Aquí no hay chapas Aquí no hay cargos Aquí todos somos Somos de Dios Amén A veces piensan Que porque yo soy Predicador Y cuando venga el Señor Yo voy a ser el primero Que voy a ser transportado En la nube Viva Dios ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Pues no Sirán poner Los pulos de corazón Y limpios de manos Así es su palabra Él no hace excepción De personas Él te ama Hermano Él te ama Hermano Él te ama Vamos a demostrarle Que le amamos Vamos a tratar al Espíritu Santo Como se merece Vamos a darle la adoración Vamos a amarle Y sobre todo Obedécele Obedécele Porque Él Quiere tu bien Dale este aplauso al Señor Mira que vos recibís Esta palabra Pastor Estaba en mi casa Y yo no vivo en una casa Vivo en una chabola Porque da pena La casa Y yo estaba sentado Y estoy orando al Señor En la sala Y le digo Señor Dame una casa Digo mira los vuelos Digo Mira, mira las paredes Digo mira Si son 36 metros Y somos como Como todos Que no cabemos en la casa Dame una casita Señor Dame una casita Y ahora el Espíritu Santo Me dice Yo vivo en ti A que te desanada tu casa A que no estás a gusto Pues yo vivo en ti Yo vivo en ti Empieza a adornar A limpiar Y arreglar tu templo Y a través de eso Recibí esta palabra Y salí llorando Y salí llorando Quebrantado Digo que es verdad Señor Tanto que te pedimos Que eres más que Cáritas y rico Más que la envíde En que te damos La hora del culto Que le damos La hora del culto Pues bueno Es más por el culto Y gracias Damos por el culto Un lugar que para el Señor Nos lo ha regalado Para que cada día Podamos estar juntos Y escuchar la palabra Del Señor Hoy dice el pastor Hermano joven Si no has tenido tiempo De orar Pues disfruta del culto Ya te has venido Disfruta Si casi no has podido Por disfrutar del culto Si es que muchas veces Venimos al culto Y disfrutamos de él Abrimos los ojos Como vos A ver quién se mueve Quién canta Quién no canta Cierra tus ojos Adora al Señor Búscale al Espíritu El Dios Te va a bendecir Hasta aquí No tengo más Que llaman los cielos Señor Las que caigan a tu La gloria sobre mi pantera, esta vida estrella y con vueltos, Señor, continúa así. La gloria sobre mi pantera, esta vida estrella y con vueltos, Señor, continúa así. Quiero que vivas en mi corazón y que aquí tengas la habitación y que la brindes de hueco. Gracias.